Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Kerem Bursin, considerado uno de los actores jóvenes y de éxito de Turquille. Sigue dando que hablar con frecuencia en los últimos tiempos. Sin embargo, esta vez el tema del orden del día no es sobre su actuación, sino sobre su carrera como productor. La decisión del famoso actor de tomarse un descanso de la producción fue recibida como una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Kerem Bursin es conocido por haberse hecho un nombre no solo en el mundo de la interpretación, sino también en el de la producción. Kerem Bursin, que creó su propia productora en los últimos años y firmó muchos proyectos. Llamó la atención con su éxito en este campo. Recientemente, sin embargo, ha llamado la atención el silencio sobre su productora y su carrera como productor. Kerem Bursin, que es seguido de cerca por el mundo de las revistas, no comparte ningún anuncio de nuevos proyectos o trabajos relacionados con la producción en sus cuentas de las redes sociales. Esta situación ha provocado especulaciones sobre la posibilidad de que Kerem Bursin haya decidido distanciarse de los trabajos de producción. Es una curiosidad saber por qué el famoso actor ha tomado tal decisión. Algunas fuentes señalan que al tener una intensa carrera como actor ya no puede soportar la dificultad de ocuparse de la producción. Además, también se rumorea que los últimos proyectos de Kerem Bursin se han centrado más en la interpretación y, por tanto, el tiempo dedicado a la producción ha disminuido. Aún no está claro cuánto durará esta pausa ni qué proyectos firmará Kerem Bursin con su productora en el próximo periodo. Sin embargo, se estima que esta decisión le permitirá centrarse más en su carrera como actor y aparecer con más frecuencia en las pantallas con nuevos proyectos. También es curioso saber si el famoso actor hará una declaración oficial sobre esta decisión. Los fans de Kerem Bursin esperan con impaciencia sus nuevos pasos en su carrera como actor y sus futuros proyectos. La decisión de Kerem Bursin de tomarse un descanso en la producción se considera un cambio importante en el mundo de la televisión y el cine turcos. Parece que lo que hará el actor en el futuro y cómo afectará esta decisión a su carrera. Seguirá siendo uno de los temas más seguidos por el mundo de las revistas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!